Habitantes de la Carrera 7A, en el barrio Buenos Aires, al lado del Estadio Municipal, denuncian que desde la Administración Municipal les dañaron la vía. Les prometieron arreglarla, pero hoy, varios meses después, esto no ha sucedido. Además, manifiestan que, en repetidas ocasiones, han ido hasta la Secretaría de Infraestructura, donde les han dicho que organizara el daño, pero nunca se realizan las obras. Inicialmente era una zona verde, donde había un árbol de aguacates, teníamos dos pinos libres en este lado, teníamos tres sanjoaquines y dos árboles veraneras. Dijeron que tenían que abrir la calle para construir, para que la revisión técnica mecánica de vehículos pequeños se hiciera efectiva. Nosotros nos habíamos opuesto a eso debido a la contaminación que iba a generar eso, porque aquí hay personas que tienen problemas respiratorios. El 31 de agosto del 2021 estuvo el señor alcalde de Edwin Montes y dijo que no, que no haya problema, que esto lo habían organizado bien organizado, que en 15 días se organizaba, que los árboles los trasplantaban y que no, que eso no haya ningún problema. Dijeron, es que esto no es de nosotros, esto es del municipio. El 5 de septiembre llegaron y no trasplantaron ningún árbol, sino que llegó una retroexcavadora y acabó con todo. Arrasó con todo y trabajaron una semana y listo, no volvieron nunca más. Por otra parte, señala cómo en repetidas ocasiones han acudido a las entidades encargadas del asunto, donde manifiestan soluciones a los problemas, pero nunca llegan a realizar las obras. En infraestructura fuimos, llamábamos y dijeron que sí, que esto lo iban a hacer, que tal día venían. En diciembre estuve yo, hablé con infraestructura y me dijeron no, el 7 de diciembre estamos trabajando. Y el 7 de diciembre no me dijo de qué año, ya llevamos seis meses. Y dije, bueno, entonces la idea es que siquiera nos nivelen para que no se haga el charco, porque se está haciendo un pantanero y eso ocasiona moscos e insectos. Siquiera para que nivelen y el agua circule. Y dijeron, sí, no, tranquilo, no hay problema, pero aquí nunca han aparecido. Ahora ya tenemos esta parte, miren cómo la tiene, ya está enmontada. Hay roedores, hay insectos, la gente viene a hacer sus necesidades. Ahí lo que hicieron como baño, o sea que nos tiene perjudicados completamente. Este año no hemos oído hablar, porque la verdad ya nos cansamos de las mentiras que nos han dicho. Entonces no se justifica volver a tener salas con ellos. Para el denunciante es incomprensible cómo, si ellos antes de la intervención hacían los mantenimientos pertinentes a la cuadra, desde la administración decidieron dañarla. No han podido ni siquiera estabilizar la vía. Claro, no entró, llegó hasta ahí, ahí me dejó en la esquina, ¿cómo va a entrar? Si arriesgan, porque hay unas piedras grandes que pueden dañarse. Ni un carro, ni una mototaxi le entran hasta acá. Nosotros no estábamos diciendo que nos arriesguen en la calle. Nosotros las teníamos en mantenimiento, nosotros mismos le hacíamos el mantenimiento. Pagábamos quien la motilara, porque ni el municipio ni el Agua del Páramo le hacían mantenimiento, porque ellos decían que no, primero decían que no era la calle. Y de un momento dijeron que sí, que esto es calle, yo sabía que esto era calle desde siempre. El problema es sí, la inconformidad es que no la dejaron así. Yo sé que esto no es calle principal, que esto no es una calle de las principales para que la tengan arreglada, pero así es como la dañaron que la arreglen. Sonzón TV Noticias se comunicó vía WhatsApp con el secretario de Infraestructura de Sonzón, quien manifestó que esa vía sería intervenida después de finalizar las obras en la vía del hospital. Desde Sonzón TV Noticias hacemos un llamado enfático a que Josué Sánchez no sea estigmatizado por parte de funcionarios de la Secretaría de Infraestructura de Sonzón, ya que decidió, a través de este medio de comunicación, reclamar sus derechos como ciudadano y exigir el cumplimiento de las funciones públicas de quienes decidieron ejercer dicho cargo, como sí sucedió en un caso similar.